Que remedio hay para olvidar Y sacarme del pecho a esa ingrata Que jugó sucio con mi querer En vano intento y no puedo olvidarla No sé qué me hizo esa mujer Que no puedo, no puedo olvidarla Si me marea el maldito licor Que no crea que voy a buscarla Si me marea el maldito licor Que no crea que voy a buscarla Hoy quiero sentarme a beber Solitario aquí en esta barra Ya dirán que me encuentro bebiendo Despechado por una tiana Sirva trago pero de una vez Ya borracho quien paga mesero Con la rasca que salga de aquí Quien recuerda Que debe dinero Carlos Lopera con sentimiento No sé qué me hizo esa mujer Que no puedo, no puedo olvidarla Si me marea el maldito licor Que no crea que voy a buscarla Que no crea que voy a buscarla Ya dirán Ya dirán que me encuentro bebiendo Despechado por una tiana Sirva trago pero de una vez Ya borracho quien paga mesero Con la rasca que salga de aquí Quien recuerda Que debe dinero Me acostumbra